Muy bienvenidos a esta entrevista en Pauta, en la cual vamos a conversar acerca del aspecto político ideológico, en particular en Chile, y sobre todo nos vamos a concentrar en aquellas partes que están en las puntas, no quiero adelantar contenido porque esto es importante, en las puntas de cada zona de esta regla ideológica. Para conversar sobre esto vamos a hablar con Cristóbal Rovira Kaltzbasser, él es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. Cristóbal, bienvenido. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Como no, mire, entremos de inmediato en materia, Cristóbal, porque este es un asunto muy relevante, sobre todo en el Chile actual. En distintos trabajos un grupo de investigadores ha ido dando forma a ciertas categorías de los sistemas de partidos políticos para diferenciar a los grupos convencionales de aquellos más alejados en el mismo aspecto ideológico. A grandes rasgos, Cristóbal, ¿cómo ustedes entienden ahora el aspecto ideológico desde el punto de vista espacial? Y allí podemos citar algunos de los trabajos que tú haces. Claro, mira, cuando uno habla desde el punto de vista espacial, la idea es de que existe un espacio político y que uno lo puede ordenar. Por lo tanto, el trabajo nuestro como académicos es tratar de entregar categorías que nos permiten ordenar cuáles son las distintas fuerzas políticas, generalmente en un eje que va desde la derecha hacia la izquierda, o de la izquierda a la derecha, como uno lo prefiere. Entonces, yo creo que el punto inicial de esto es definir primero qué es lo que es derecha y qué es lo que es izquierda, porque después no podemos ir haciendo un zoom en cada una de estas categorías. No quiero dar la lata con esto, pero los orígenes del eje derecha-izquierda vienen de la Revolución Francesa, cuando, una vez que se sientan las bases para la construcción de un régimen democrático, en esa asamblea, en ese momento en Francia, se sientan a la derecha aquellos que defienden el antiguo régimen, y se sientan a la izquierda aquellos que están a favor de la Revolución Francesa. Y ese es el origen de esta cuestión de que unos están a la derecha, por así decirlo, los conservadores, y los que están a la izquierda son los que quieren reformas, por así decirlo, de hecho en términos muy simples. Ahora bien, en términos más analíticos, ¿qué es lo que es derecha-izquierda? A mi juicio, y lo que generalmente se utiliza en ciencia política, es de un trabajo clásico de un italiano que se llama Norberto Bobbio, quien dice que la derecha es una ideología política que piensa que las desigualdades en la sociedad, por lo general, son naturales, y que por lo tanto no es necesario que el Estado o que la sociedad intervenga en esas desigualdades. Visto desde el lado opuesto, alguien de izquierda, o la ideología de izquierda, va a pensar que las desigualdades son construidas socialmente, y por lo tanto el Estado y la sociedad tienen que intervenir para erradicar esas desigualdades. Así que yo creo que ese es el punto de pie inicial para definir qué es lo que es derecha y qué es lo que es izquierda, que insisto, tiene que ver con esta idea, si pensamos que las desigualdades son naturales y las tenemos que dejar así, dicho a grosso modo, o las desigualdades están construidas y tenemos que hacer algo para modificarlas. Esos en términos económicos y también sociales, ¿verdad? En Chile hay una cierta tendencia a ver una sola parte nomás, que es la económica. Perdón, te interrumpo ahí cortito, porque esa cuestión es súper relevante. Piensa que cuando hablamos de un orden natural, ese orden natural puede ser de tipo económico. Existen ricos y pobres, pero ese orden natural puede ser de tipo cultural. Existen mujeres y hombres y es natural de que las mujeres reciban menos salario que los hombres, o es natural que las mujeres se queden en la casa y los hombres no, porque el orden de las familias de esa manera, estoy hablando como un conservador de derechos, por así decirlo, que alguien de izquierda va a decir, no, eso está construido socialmente y la sociedad ha llevado a establecer un patriarcado que hace que los hombres sean los que dominen. Pero ahí la distinción, si te fijas, es cultural antes que económica. Entonces, ojo que se nos cruza la cuestión económica con cultural cuando hablamos de derecha e izquierda. Perfecto. Ahora vamos a estos polos. Partamos, si te parece, por algo que en inglés se denomina far right y hay que partir en inglés porque la traducción ha sido un poquito problemática en los últimos años, pero se ha ido aclarando. Y en español se está traduciendo ese far right como ultraderecha. ¿Cuál es la principal diferencia entre la derecha convencional, que en inglés se habla de mainstream, derecha convencional, y la ultraderecha? Efectivamente. Acuérdate que nosotros ya definimos qué es lo que es derecha y si es que yo me enfoco en el bloque de la derecha voy a encontrar dos grandes categorías. Uno que vamos a llamar la ultraderecha y otro que vamos a llamar la derecha convencional. ¿Cómo distingo una derecha de la otra? Y son fundamentalmente dos los criterios centrales. El primer criterio, si tú quieres, tiene que ver con cuán radicales son esas fuerzas políticas al momento de defender la ideología de derecha. Y lo propio de una fuerza mainstream o convencional es que va a defender ideas de derecha pero con relativa moderación. Van a estar a favor del libre mercado, pero de una manera relativamente moderada. Van a estar a favor de una familia tradicional, pero de una manera relativamente moderada. Angela Merkel en Alemania, el Partido Cristiano-Demócrata en Alemania, un ejemplo clásico de un partido convencional, más bien a favor del libre mercado, más bien a favor de posturas conservadoras para el contexto alemán. Y eso obviamente lo transforma en una derecha convencional. En cambio, ¿qué es lo que pasa con la ultraderecha? Que esa ultraderecha va a tomar posturas ideológicas mucho más radicales. Va a estar a favor del libre mercado, pero va a querer que todo se privatice, por dar un ejemplo, o va a tener una mirada muy, muy conservadora en torno a la familia. Pero, ojo, hay un segundo criterio que es tanto o quizás más relevante que esta cuestión de la disputa ideológica de cuán radical es o no, y es hasta qué punto esas fuerzas políticas están a favor del sistema democrático o no. Y lo que nosotros sabemos es que los partidos de derecha convencional están a favor de las reglas del juego de la democracia liberal, y esa es la gran diferencia que existe con la ultraderecha, que lo que va a decir es lisa y llanamente que está en contra del régimen democrático, o que tiene una serie de problemas con el funcionamiento de la democracia liberal y la quiere modificar en ciertos elementos. Por lo tanto, ojo, que el segundo criterio no es sólo cuán radical son las políticas públicas que defienden, sino que hasta qué punto están realmente a favor de la democracia liberal o no, y eso es lo que las posiciona hacia el lado ultra, porque generalmente atacan de manera directa o indirecta, o terminan socavando el sistema democrático. El sistema democrático liberal, como dices tú, entendido, ¿verdad?, como aquel que sobre todo ocurre entre elecciones, digo yo, para diferenciarlo de la democracia, en ciencia política se denomina más bien democracias iliberales. Dentro de la ultraderecha, ustedes, digo ustedes, Casmu, Detu y otros investigadores, distinguen dos subgrupos, el de la derecha populista radical y el de la extrema derecha. ¿Cómo se define la derecha populista radical? La derecha populista radical es como que, viste, que estamos haciendo un zoom cada vez a cada una de estas categorías, y ahora hicimos un zoom a la ultraderecha, y ahí encontramos nuevamente dos familias de partidos, si uno quiere, que es la derecha populista radical y la derecha extrema. La derecha populista radical se caracteriza por defender, articular tres ideologías de manera simultánea, que son la ideología populista, nativista y la ideología autoritaria. Muy breve respecto a cada una de ellas. El populismo, ¿qué es lo que quiere decir? De que la sociedad está dividida en dos grupos, una élite corrupta y un pueblo puro, y que simultáneamente hay que defender la soberanía popular a como dé lugar. En segundo lugar, autoritarismo no es la defensa de un régimen autoritario, sino que es más bien la idea que viene de la psicología política, sobre todo de Adorno, de que necesitamos que exista un orden y jerarquía muy clara al interior de la sociedad. Por eso es una imagen autoritaria respecto a cómo funciona el orden, de que no es horizontal, sino que es más bien vertical. Y en tercer lugar está la idea del nativismo, que lo que plantea más bien es de que solo la población nativa es la que debe habitar el Estado-Nación y las personas e ideas no nativas, leas que foráneos extranjeros, de alguna manera pueden terminar corrompiendo la homogeneidad del Estado-Nación. Y lo que hace esta derecha populista radical es articular estas tres ideologías, y eso es lo que es la diferencia de una derecha convencional, que por lo general no toca este tipo de temáticas, o no al menos como lo hace la derecha populista radical. Ustedes recientemente, junto con Tim Bale, publicaron un libro precisamente sobre la ultraderecha en Europa. ¿Es Vox en España un caso típico de derecha populista radical? Efectivamente, es un ejemplo típico, y lo diría en dos sentidos. Es típico por la ideología, porque lo que hace Vox es articular nativismo, populismo y autoritarismo. Si uno se va a el Twitter de Vox, si uno lee el programa de Vox, ¿qué es lo que uno va a encontrar? Ataque a los inmigrantes, lo cual se relaciona fundamentalmente con nativismo. Va a encontrar una imagen muy tradicional de la familia, y un ataque directo hacia el feminismo, por dar un ejemplo, lo cual tiene que ver con el autoritarismo de Vox, esta idea de que existe el antiguo orden, por así decirlo, y vamos a encontrar populismo, porque lo que hace Vox es atacar a esta élite corrupta, que es fundamentalmente la casta de partidos políticos que han gobernado España, etc. Pero en un segundo sentido, Vox también es un ejemplo paradigmático de la derecha populista radical, porque muchos de estos partidos, si uno quiere comprender sus orígenes, son escisiones de los partidos de derecha convencional. Abascal, que es quien es líder principal de Vox, es un antiguo militante y líder del PP. Y si uno analiza la plana mayor de Vox, la gran mayoría de esa plana mayor viene de Vox. Si uno analiza a Gerd Wilders en Holanda, otro ejemplo de la derecha populista radical, era un antiguo líder de otro partido político, el Partido Libertal en Holanda, que se sale y termina conformando su propio partido. Muchas veces los orígenes de la derecha populista radical vienen justamente de un segmento de la derecha convencional que termina saliéndose y opta por crear su propio vehículo electoral. Ahora, en el caso de la extrema derecha, ya estamos hablando de algo radical, pero la extrema derecha, incluso más allá, ¿verdad?, en este polo. ¿Es Amanecer Dorado en Grecia el ejemplo paradigmático europeo, Cristóbal? ¿Y cómo definiría? La extrema derecha, a diferencia de la derecha populista radical, porque, ojo, que la derecha populista radical, al defender autoritarismo, populismo y nativismo, lo hace de una manera tal de que pone en tela de juicio algunos elementos de la democracia liberal, liberal, pero no se plantea o no se define a sí mismo en contra del sistema democrático. Si tú lees los manifiestos políticos de Vox, del Frente Nacional en Francia, del Partido por la Libertad en Austria, etcétera, son partidos que se defienden democráticos y que dicen que quieren que hayan elecciones libres limpias, pero lo que atacan son ciertos elementos o componentes de la democracia liberal. Los partidos de extrema derecha dicen desde el inicio lo que queremos es abolir el sistema democrático. Históricamente en Europa, los partidos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial de extrema derecha son antidemocráticos y no son populistas por lo mismo. Es el caso, los nuevos partidos nazistas que surgen después de 1945, que en el caso de Alemania, de hecho, es prohibido por ley, el Tribunal Constitucional lo prohíbe. Amanecer Dorado es uno de los pocos partidos que quedan en Europa Occidental que obtiene algo de votos, no es que le vaya muy bien, pero a veces logra obtener el 3, el 4, el 5%, pero es de los poquitos partidos que hay que logra obtener votos en el escenario europeo que puede ser categorizado como de derecha extrema, que insisto, son partidos que son, desde el inicio se defienden como partidos en contra del sistema democrático, vale decir, quieren abolir la existencia de elecciones libres limpias. ¿Es un atributo de esta extrema derecha el uso de personas que vayan al choque, que utilice la violencia física para obtener algunos réditos? Y generalmente, tú tienes toda la razón, dado que esos partidos de extrema derecha están en contra de la democracia per se, tampoco van a tener problemas con hacer una apología de la violencia que a veces puede ser directa, como tener grupos de choque, en el caso de Amanecer Dorados, que los tienen, que son tipos que uno lo ve en la calle y dan miedo, por así decirlo, o a veces de una manera un poquito más indirecta, hay versiones más o menos sofisticadas, si tú quieres, pero hay una apología de la violencia, por así decirlo, como un mecanismo válido de la disputa política. Siguiendo su definición, Cristóbal, ¿qué partido en Chile usted clasificaría como de ultraderecha? Yo creo que pensar en la ultraderecha en el momento político actual en Chile me cuesta pensar de que hay algún partido que lo... O sea, a ver, perdón, porque tenemos dos categorías, acordémonos que estamos hablando de la ultraderecha y al interior de la derecha tenemos dos categorías, que es la derecha extrema y la derecha populista radical. Yo creo que en Chile tenemos al día de hoy algún ejemplo de derecha populista radical, pero de extrema derecha me cuesta pensar. Lo más cercano podría ser pero es un partido que tengo entendido que no está registrado en el CERVEL, que es el Movimiento Social Patriota, que es un movimiento neofascista, por así decirlo, pero que no conquista votos porque no tiene la capacidad para instalarse en el Congreso ni competir, ¿no? Sería el único ejemplo quizás de una derecha extrema, pero que, insisto, es absolutamente marginal. Lo que sí tenemos en Chile es derecha populista radical, y aquí estoy pensando en el Partido Republicano y en José Antonio Castro, es un ejemplo lógico a mi juicio. Ok, de hecho, ustedes, junto con Juan Pablo Luna, lo sitúan directamente allí y entregan una serie de argumentos para calificarlo como tal. ¿Por qué el Partido Republicano califica la categoría de derecha radical? Categoriza es un ejemplo de derecha populista radical justamente porque en este ejercicio de taxonomía que nosotros estábamos haciendo, si recuerdas, hay tres atributos para identificar si hay un partido de derecha populista radical, que es populismo, nativismo y autoritarismo. Y si es que uno lee el programa del Partido Republicano, si uno observa los discursos de José Antonio Castro, los líderes que están detrás del Partido Republicano, uno va a encontrar de que lo que hay ahí es la combinatoria de estas tres ideologías. Hay claramente nativismo, lo cual se manifiesta en parte en una crítica a la inmigración, pero en parte también por no asumir de que Chile es una sociedad multicultural, estoy pensando en la cuestión mapuche. Se define más bien como la idea de que existe solo una nación y que no hay cabida para esa plurinacionalidad, lo cual nuevamente te da una interpretación muy chauvinista de qué es lo que es la nación, por así decirlo. En segundo lugar, claramente que hay autoritarismo, no tanto en esta idea de un régimen autoritario, sino que más bien la idea de que necesitamos orden al interior de la sociedad y que necesitamos jerarquías y eso también se vincula, por ejemplo, con la temática de género, la cual está muy opuesta al Partido Republicano. Y en tercer lugar, también porque encontramos populismo. Hay un ataque muy claro a la élite corrupta, la cual es fundamentalmente todo el mundo progresista, no solo ellos, pero son fundamentalmente los que en la lectura de ese partido han llevado a que este país esté lo mal que supuestamente estamos, por así decirlo. Y esta reivindicación de la soberanía popular, que es la que tiene que, lo que a veces, muchas veces se habla como el sentido común, como recuperar este sentido como un perdido y eso está claramente articulado por el proyecto político de José Antonio Casti del Partido Republicano. Entonces, en esta categorización, con estas definiciones, hay que ser súper claro en eso, el Partido Republicano no es extrema derecha. No es extrema derecha, es un ejemplo de derecha populista radical, lo cual, en términos de implicancia, si tú quieres, quiere decir que es un partido que a mi juicio, al menos si es que yo observo lo que su ideología, no atenta contra la democracia a per se, en el sentido de decir queremos imponer un régimen autoritario, de hecho, hasta cuando yo te conté yo no sé, José Antonio Casti, yo gano las elecciones y lo primero que quiero hacer es cerrar el Congreso y perpetuarme en el poder, no es lo que él dice, pero lo que sí ataca, como sí lo hacen los partidos de derecha populista radical, son ciertos elementos e instituciones de la democracia liberal, que eso yo creo que es uno de los daños más serios que hacen este tipo de partidos y actores. Quiero llevar al otro lado, ¿ok? Vamos al otro lado del espectro, en inglés se habla de far left, ¿ok? Precisamente porque en español se traduciría como ultra izquierda. ¿Cómo se define en este caso la ultra izquierda? ¿Y en qué grupos también se divide? Ahí yo creo que tenemos que volver a hacer el mismo ejercicio, pero estamos haciéndolo al espejo, ¿no? Nos vamos para el otro lado. Recordemos entonces izquierda, que es lo que significa es una ideología política que va a plantear que las desigualdades están construidas socialmente y por lo tanto la sociedad y el Estado tienen que intervenir para erradicarlas. En ese mundo de la izquierda yo voy a encontrar dos grandes bloques, uno que voy a llamar la izquierda convencional y por otra parte otro que vamos a llamar la ultra izquierda, ¿no? El far left, por así decirlo. Si es que yo observo la izquierda convencional, a grandes rasgos existen dos grandes familias de partidos que son los socialdemócratas por un lado, que es la familia tradicional y por otro lado existe una familia de partidos relativamente nueva que son los verdes, por así decirlo, son los dos partidos que generalmente posicionamos en la izquierda convencional. En la ultra izquierda en cambio vamos a también posicionar a dos familias de partidos que es la izquierda populista radical y por otro lado a los partidos comunistas que serían más bien los de extrema izquierda, por así decirlo, o perdón, tenemos la extrema izquierda donde un ejemplo clásico serían los partidos comunistas y por otra parte tenemos a los partidos populistas de extrema izquierda donde ejemplo paradigmático podría ser Podemos en España o Siriza en Grecia, por ejemplo, pensando sobre todo más en el modelo europeo pero obviamente lo podemos aterrizar más a Chile también, si quieres. De hecho, sí, veamos una diferencia que hay entre la izquierda radical y la extrema izquierda. Todo esto yo sé que es problemático a veces porque las traducciones como la ciencia política domina todo el inglés, de pronto yo hablo en español y lo más complejo. Entonces, para resumir, la ultraizquierda está compuesta por extrema izquierda y por izquierda populista radical. exacto. Ya, entonces, ¿cuál sería la izquierda populista radical en este caso? La izquierda populista radical lo que va a hacer es que va a plantear de que existen desigualdades que hay que combatirlas y al momento de articular esa ideología de izquierda que es lo que va a hacer va a combinar de alguna manera la clásica ideología socialista si uno quiere esta idea de que necesitamos reformas sociales profundas sobre todo en términos del Estado con una crítica populista al sistema en el sentido de decir de que hay una élite en el poder que es la que de alguna manera ha gozado de todos los privilegios se ha terminado por excluir a nosotros del pueblo y lo que tiene que hacer el partido o los líderes populistas de alguna manera es combatir a esa élite y llevar a cabo reformas para que el pueblo se pueda ver representado propiamente tal. Lo que va a pasar en cambio con la extrema izquierda es que está más a la izquierda en el sentido de que lo que va a plantear es que tenemos que trascender el sistema capitalista y muchas veces tenemos que trascender el sistema democrático o sea los clásicos partidos comunistas lelinistas que lo que quieren hacer de alguna manera es abolir la democracia o sea pensemos en Cuba hay elecciones sí pero las elecciones son inexistentes porque terminamos votando solo por un partido ¿no? entonces terminan por decirse democráticos pero en la práctica sabemos de que el tipo de instituciones y modelos que quieren levantar son antidemocráticos. Y tienen también este atributo de los grupos de choqueo puede llegar lo que pasa es que aquí yo creo que se nos mezcla la historia con la actualidad históricamente sí claramente que es así pero por lo menos uno lo piensa en la actualidad ese tipo de atributos yo creo que está menos presente yo creo que en parte porque después de la caída del muro de Berlín lo que pasa es que una parte importante de esos partidos de extrema izquierda que por lo general de los partidos comunistas algunos de ellos se reinventan y se empiezan a moderar programáticamente porque aquí perdona pero te voy a volver a hacer la historia más compleja uno trata de pensar esto siempre como categorías fijas pero a veces puede suceder en la historia que un partido que tiene sus orígenes acá te lo pongo súper al extremo de la derecha por ejemplo se puede mover en la otra dirección o viceversa partido republicano en los estados unidos si tú me preguntas en los años mil novecientos noventa cómo lo categorizo es un partido de derecha convencional partido republicano hoy en día es un partido de derecha populista radical o sea es el mismo partido pero dependiendo del momento en el tiempo en el cual los analizos se mueve en una categoría o no se mueve en otra yo creo que esto es importante porque los partidos comunistas Italia es el ejemplo emblemático que se llama de un partido comunista que se modera programáticamente parte siendo un partido muy de extrema izquierda y que se va moderando y cada vez se acerca más hacia lo que es una izquierda convencional o una izquierda mainstream en el caso de Chile apruebo dignidad el bloque que reúne a distintos partidos de la izquierda ¿es un ejemplo de un segmento que está en la ultra izquierda? a ver apruebo dignidad yo creo que lo hemos visto en el último tiempo se ha ido fragmentando también internamente porque yo creo que hay distintas fuerzas ahí que empujan en una dirección a otra pero a grandes rasgos yo diría claro en esta nomenclatura de decir izquierda convencional versus ultra izquierda yo creo que apruebo dignidad claramente está en el polo más de ultra izquierda sobre todo pensando en el dentro de la ultra izquierda si tú quieres más en el campo de lo populista diría yo menos así en el del extremismo por así decirlo aunque hay dialogan ahí ¿no? o sea ok sumerjamos precisamente en eso frente amplio la subcategoría que te hace más sentido a ti tendría que ser por lo tanto en la izquierda populista radical estoy leyendo bien sí y no porque yo creo que el frente amplio es diverso internamente y yo creo que si yo tuviera que nuevamente hacer un ejercicio de taxonomía yo creo que el frente amplio tiene dos almas tiene un alma que es de izquierda populista radical y tiene un alma que es muy socialdemocrática que es de izquierda convencional y esto yo creo que tiene que ver un poco con la disputa es mi interpretación un poco entre los liderazgos del frente amplio más visibles estoy pensando en caras como George Jackson como Gabriel Boric como Beatriz Sánchez de que yo en general las veo mucho más cercanos a la tradición socialdemocrática y más alejadas de la tradición populista pero yo creo que hay segmentos a nivel de base que están mucho más cerca de la izquierda populista radical de lo que pueden estar sus propios líderes y por lo mismo que muchas veces vemos esta tensión entre el líder y el partido recordemos lo que le pasó a Gabriel Boric de que él tiene que firmar el acuerdo pero el partido no firma después entonces ¿cómo es que tú transaste? bueno, el transar un poco tiene que ver esto porque desde el punto de vista de la izquierda populista radical recuerda, populismo hay que defender la soberanía popular a como dé lugar por lo tanto no puedes pactar Gabriel Boric pacta se pasa de bando estoy jugando al idólogo populista y los otros lo tachan entonces creo que el frente amplio tiene estas dos almas tiene un alma de izquierda populista radical pero tiene un alma muy socialdemocrática que lo hace de izquierda convencional interesante además que esta taxonomía tú la planteas respecto de grupos intrapartido incluso dirigenciales o de base y en el caso del partido comunista ¿dónde lo posicionarías dentro de esta taxonomía? el partido comunista chileno si uno lo piensa históricamente es un partido de muy de muy clásico por así decirlo como de izquierda dura comunista el ejemplo más emblemático que uno puede ver es que cuando está el cumpleaños en Corea del Norte el presidente le mandan una cartita saludándolo están arrepentidos después se arrepienten pero te muestra la ortodoxia de ese partido lo cual claramente me haría posicionarlo como un partido que es de extrema izquierda en ese sentido ahora bien yo creo que con ciertos bemoles aquí y aquí en qué bemoles yo pensaría número uno lo que hablábamos antes de que dada la caída del muro de Berlín la ideología comunista como tal terminó estando muy desacreditada entonces eso lleva que en la práctica muchos de esos partidos todavía tengan un poco como de esta ideología que es un poco rancia si tú quieres que yo no sé hasta qué punto la dirigencia más joven pensémoslo sobre todo en el caso de Chile se la crea al 100% dicen bueno yo creo que es parte de las disputas que hay al interior de esas facciones entonces yo creo que también hay como una vieja versus una nueva guardia que algunos siguen más apegados al viejo modelo que al otro pero nuevamente en términos de taxonomía yo diría sí es un ejemplo de extrema izquierda pero que también con el tiempo en el caso chileno se ha ido moderando el mejor ejemplo es la participación en el gobierno con Michelle Bachelet 2.0 donde termina formando una coalición con la izquierda convencional y donde digamos que no tuvieron grandes problemas ni en los ministerios que tuvieron ni en los puestos de poder que accedieron más allá de ciertas disputas puntuales ¿no? pero donde uno ve en realidad que tuvieron una lealtad con el sistema democrático lo cual es un atributo para no considerarlos como una izquierda moderada entonces por eso yo creo que pensando en esta idea de que estas cajas son móviles en teoría el partido comunista debería ser extrema izquierda y en principio yo creo que sí si uno lo piensa en su ideología pero yo creo que hay tensiones internas que lo hacen de que muchas veces se jale un poquito más en la otra dirección o sea que se vaya convirtiendo más hacia el área de lo que ustedes denominan izquierda populista radical pero no izquierda convencional aún exacto yo creo que algo por ahí sí ahora ¿para qué hablar de estos partidos UPA Eduardo Artés y otros no hay ninguna duda de que están en un extremo de la izquierda el ejemplo de Eduardo Artés es muy bueno en ese sentido porque eso es extrema izquierda de tomo y lomo o sea de hecho si tú lees el programa de Eduardo Artés es mucho más radical de lo que está articulando el PC y que ojo otra de las cosas que el PC siempre saca al reducir esta idea de que ellos son un partido institucional de que ellos se apegan a el orden establecido y que siguen cuáles son las reglas del juego fíjate toda la disputa que hay en la asamblea constituyente ellos quieren cambiar las reglas pero aceptan las reglas lo que va a decir Artés seguramente es saltémonos las reglas de una o sea pero ahí te muestra nuevamente el nivel de radicalidad que uno puede observar y por lo mismo es de que el partido comunista ideológicamente si uno lo piensa en estas categorías es de extrema izquierda pero en la práctica si uno ve cómo actúa en el sistema político lo hace que se mueve mucho más hacia el bando sin ser una izquierda moderada pero que se acerca mucho más al bando de la izquierda moderada sobre todo por sus prácticas políticas manteniéndonos en este estadio institucional no hablemos por lo tanto de cómo opinan las personas ustedes han hecho encuestas donde han mostrado que en general la población en Chile sobre todo post-estallido se corrió algo más a la izquierda pero en el lado más bien de la oferta de los partidos ¿deben los partidos convencionales establecer un cordón sanitario como están de uso en Europa que los separe de cualquier partido ultra o debiera solamente utilizarse para aquellos casos en que están en la categoría de extrema derecha o extrema izquierda? A ver esta es una pregunta difícil porque tiene varias capas y es como de partida es como la pregunta ¿qué es lo que debería hacer un partido? También es como depende de quién te estás hablando qué es lo que te va a decir pero tratando de hacerlo desde el ejercicio académico y tratar de ser lo más acéptico que uno pueda obviamente no existe la objetividad pura pero si al menos yo lo pienso desde el régimen democrático que es lo que es lo mejor para un régimen democrático y que como tú bien dices las fuerzas extremas o extremistas hay que claramente aislarlas porque si uno está dispuesto a pactar con fuerzas que están dispuestas a corroer el sistema desde el principio estamos transándolo todo por así decirlo si yo quiero ganar un par de votos pero yo sé que esa persona lo que me dice bueno tenemos que destruir el sistema democrático estoy poniendo demasiado en riesgo por lo mismo los cordones sanitarios a mi juicio hacen absoluto sentido desde un punto de vista democrático con las fuerzas que son extremas la cuestión se pone un poquito más difícil cuando estamos hablando de las izquierdas populistas radicales o las derechas populistas radicales porque si recuerdas estos son partidos políticos que no están contra la democracia per se sino que contra el elemento liberal de la democracia y eso yo creo que es difícil porque la conjunción entre liberalismo y democracia siempre tiene sus bemoles nunca funciona de manera perfecta entonces hay una cierta validez en esa crítica que articula los partidos populistas y liderazgos populistas tanto de derecha e izquierda yo no creo aquí que hay una receta mágica y que yo creo que va a depender de los casos y del contexto si es que necesariamente hay que establecer en esos ejemplos de derecha populista radical izquierda populista radical un cordón sanitario lo que sí yo me atrevería a decir que sería lo mejor para un sistema democrático es que más allá de la existencia de un cordón sanitario no lo que había que establecer es una cierta de decálogo de principios aquí me refiero con esto si yo fuese por dar un ejemplo un líder de derecha y tiene que tomar la decisión de respecto a pactar con un partido de derecha populista radical lo que yo le diría si usted piensa desde el punto de vista democrático usted puede hacerlo siempre y cuando ambas partes están de acuerdo en este decálogo que son los principios básicos de cómo funciona el sistema democrático y si ambos partidos están de acuerdo en eso o pueden tener una serie de divergencias pero están de acuerdo en ciertos principios básicos dialoguemos entonces pero los dos nos pusimos de acuerdo en que ese decálogo existe existen los derechos humanos sí existen tribunales institucionales internacionales que tienen el derecho a juzgar por ejemplo causas de derechos humanos sí existen tratados de libre comercio que limitan que si estamos de acuerdo ok entonces sentemos a negociar pero si ambas partes no se pueden poner de acuerdo en ese mínimo común múltiplo que tiene que ver con el funcionamiento de una democracia liberal en el siglo XXI yo creo que ese es un criterio para no sentarse a dialogar con ese partido que podría ser de izquierda populista radical o de derecha populista radical ahora en las experiencias en Europa es que ni siquiera llegan a sentarse a negociar y eso es como funcionó el cordón generalmente la idea del cordón sanitario es que es antes de eso de que efectivamente dicen en parte ojo porque muchos de esos partidos son de derecha populista radical pero coquetean tanto con el extremo de que esa misma derecha convencional dice ex ante es muy difícil que nos sentemos a conversar porque está en el nivel de radicalidad de tus ideas por mucha derecha populista radical que seas de que en realidad estás poniendo en tela de juicio al régimen democrático per se y eso hace que se establezca este principio de cordón sanitario ahora bien dicho sea de paso esos cordones sanitarios se han ido debilitando un poquito con el tiempo no es lo mismo Europa en los 90 que Europa en la década del 2010 para dar un ejemplo donde hemos visto lentamente un poquito más de fraccionamiento y de algunas veces alianzas tácitas el caso austríaco es uno emblemático pero otras menos tácitas donde hay más diálogo entre esta derecha convencional y la populista radical para cerrar Cristóbal no sé si te voy a poner en aprieto pero si uno tiene una misma regla hacia la izquierda y hacia la derecha en términos equivalentes como hemos hablado durante toda esta conversación pareciera que estuviera mucho más alejado en el polo la parte izquierda que la parte derecha entre los partidos que hoy día parecieran tener más probabilidades de gobernar Chile o me equivoco yo discrepo un poco de eso en qué sentido era lo que hablamos de Artez yo creo que lo que se olvida en este ejercicio de taxonomías es que en Chile existe una izquierda muy extrema que yo creo que al día de hoy tiene muy poca voz puede que tenga voz en la calle quizá que tiene que ver con la polarización y la violencia pero que tiene muy poca voz en términos institucionales de articulación partidaria entonces yo con esto no quiero disminuir yo no quiero decir que el Partido Comunista sea perfecto y tenga unas credenciales democráticas súper limpias yo creo que tiene ahí sus dolores de cabeza que solucionar estoy pensando en Cuba y en Venezuela pero yo creo que hay otra izquierda que está a la izquierda del Partido Comunista que no la estamos viendo entonces yo creo que eso es importante tener en consideración entonces cuando uno dice una coalición entre el Frente Amplio y el Partido Comunista en realidad tenemos que verla de la siguiente manera en el juicio y tratando de ser lo más objetivo en el ejercicio que tú decías el Partido Comunista es un partido que a mi juicio no tiene credenciales democráticas perfectas pensemos en Venezuela pensemos en Cuba pero es un partido que en su trayectoria desde los años 90 en adelante se ha ido pegando a las reglas del pueblo democrático por lo menos en su práctica uno no ve atisbos de autoritarismo en ese sentido y tenemos un frente amplio que como hablamos anteriormente está incindido en dos almas en un alma que es más populista y un alma que es muy socialdemocrática entonces si uno ve esa coalición entre Frente Amplio y Partido Comunista claramente es una coalición que está a la centro izquierda pero que a mi juicio los polos de moderación son bastante importantes y por lo mismo es que yo creo que vale la pena cuestionarla yo creo que sí pero hasta qué punto van a poner en riesgo el sistema democrático per se me cuesta pensarlo lo veo muy similar a lo que pasa en España donde hay una coalición entre Podemos y que ojo que Podemos se terminó fusionando con Izquierda Unida con el Partido Comunista y con el PSOE yo más bien así observo ese bloque de centro izquierda pensando estoy haciendo ya futurología y con esto me tiro a la piscina pensando que en una segunda vuelta electoral si Gabriel Boric quiere ganar se va a tener que acercar al mundo del Partido Socialista al menos con lo cual se amplía más ese eje socialdemócrata por así decirlo lo cual lo hace muy similar a lo que tenemos en España donde hay un gobierno entre la izquierda populista radical una facción del Partido Comunista y el PSOE que es la socialdemocracia simplemente por espejo pasaría lo mismo con la derecha y llega a pasar Kast tendría que aliarse con la derecha convencional para moderar también su discurso pero aquí viene lo complicado porque lo que muestra la experiencia comparada es que los partidos de derecha populista radical por lo general hay excepciones a la regla pero por lo general no se están moderando sino que se están radicalizando ¿qué es lo que hace Donald Trump para tratar de ganar? no es moderar su discurso sino que lo radicalizó aún más y le fue bastante bien en la elección no terminó saliendo reelecto pero pese a la crisis económica pese al COVID logró un caudal de votos gigantesco AFD en Alemania hubo recientemente elecciones bajó del 14 al 11% el programa del AFD no se moderó se radicalizó a mí me cuesta mucho pensar en una segunda vuelta electoral que José Antonio Castro va a decir en realidad lo pensé dos veces y el tema de la zanja fue un error y estoy dispuesto a transar eso ah no en realidad yo creo que es un error esto de disminuir la cantidad de ministerios que hay que tener y los vamos a mantener yo no veo espacio me puedo equivocar pero yo no veo espacio para que el proyecto de José Antonio Castro se modere y por lo tanto eso implica que si la derecha convencional en Chile termina pactando con José Antonio Castro y José Antonio Castro no se modera quien va a perder es la derecha convencional porque la agenda se la lleva a él no se la lleva la moderación sino que se la lleva la radicalización perfecto bueno vamos a ver todo esto de escenario y es bueno por lo mismo aclararlos con este tipo de taxonomías porque nos permiten iluminar el camino esto Rovira muchísimas gracias por esta entrevista en pauta muchas gracias Eduardo hasta luego